¿Qué tal mi gente? Menuda se ha liado entre Joaquín Campos, escritor que vive en Tailandia, que ha estado siguiendo muy de lleno el caso Daniel Sancho, ha estado incluso in situ preguntándole a Rodolfo Sancho y haciendo grabaciones en la salida de muchas de las intervenciones de los juicios, y Carmen Balfagón, la abogada o portavoz de la familia de Daniel Sancho. Así que si os parece vamos a ver este momento en mañanero. Ha sido bestial, 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 la ha llamado mentiroso, bueno, ella a él mentiroso, él a ella mentirosa, en fin, vamos, no tiene desperdicio. Madre mía. Que es la abogada de la familia Sancho, yo te traslado esta pregunta para que me contestes muy rápidamente. ¿Existe esa cuenta en la que están Daniel Sancho y Edwin Arrieta? Ojito con la respuesta, menudo papelón que está teniendo Carmen Balfagón, el papelón que está teniendo, y lo peor de todo esto es que no sale nunca a Irosa, es que yo al menos nunca me la creo. No sé si se lo esperaba que estuviera en directo. Es el autor de ese texto, de esa información. Carmen está diciendo que no existe esa cuenta bancaria en el Santander. ¿Tú qué has descubierto? Ay, yo creo que eso nos... Hola. Hola, ¿nos escuchas, Joaquín? Sí. Hola, ¿qué tal si os escucho? Ahora sí, ahora sí. Vale. Te preguntaba que qué pruebas tienes para acreditar que existe esa cuenta en el Santander, porque Carmen Balfagón, que es abogada de la familia Sancho, asegura que no existe. ¿Que no existe esa cuenta? Yo aseguro que existe esa cuenta, yo lo tengo certificado por una persona que me ha conseguido demostrar que son cinco las personas que están en esa cuenta, que esa cuenta además... Ojito, que está aportando muchísimos detalles. Yo creo que Carmen Balfagón o no sabe esto o se hace la tonta, pero que no sepa, esto es raro, ¿eh? ...de Edwin Arrieta y Daniel Sancho hay otras tres personas españolas. Pero el problema no es solamente que pueda ocurrir con esta cuenta... A ver, si mira, si el propio Rodolfo Sancho en HBO, en el capítulo cero, lo dice. Que le dio dinero, que era para el negocio, que no sé qué, más de 100.000 euros... Es decir, era consciente de que le había dado dinero. Pero, entonces, para darle dinero, o le hace una transferencia o algún tipo de cuenta que tenían que tener en conjunto. Y parece ser que existía esa cuenta. El problema es por qué desde hace 14 meses, por ninguno de los dos lados, de la defensa ni de la acusación, se han intentado entender que Edwin Arrieta, cuando fue a España, fue a montar un restaurante y hay públicas pruebas y testigos que demuestran que se hicieron al menos varias transferencias. Si no está el restaurante, ¿dónde está el dinero? Claro. Porque eso se consideraría una estafa. Claro, tú dices, Joaquín... Claro, si en teoría ese dinero era para un restaurante y no hay ningún tipo de patrimonio que tenga Daniel Sancho, ni a nombre de ninguno de los dos, ¿ese dinero dónde ha ido a parar? ...que existe un dinero. Yo le pregunto a Carmen, ¿existe ese dinero? Además, he facilitado a este programa todos los movimientos con las posiciones de Daniel Sancho en todo el Banco Santander. Es decir, un certificado que evidentemente nos ha facilitado el Banco Santander. Y esa cuenta no es... Aquí Valfa aún está jugando con la cuenta de Daniel Sancho, la de toda la vida, la que tiene desde que tenga 16, 18 años, 20 años, está jugando con eso, ¿no? Y yo lo he presentado y yo he demostrado... Sí, sí, sí. Y Joaquín Campos se está riendo, pues claro. Sí, mira, le pueden mentir al público, a la audiencia, a mí no. ...existe. He dado esa información en este programa y espero que el señor Campos, si la tiene, que la enseñe también, porque ya está bien de hablar sin enseñar nada. Me acerco aquí porque tú justo nos has enviado esa información de esas cuentas, ¿no? Que pone que está cero. Ah. O sea, pero sí existe esa cuenta, entonces. No, no existe, Adela. No hay ninguna cuenta de Daniel Sancho con el señor Edwin Arrieta en el Banco Santander, en todo el Banco Santander, en toda España. No existe ninguna cuenta. Ni existe esa cuenta con el señor Arrieta ni otros señores. Esas cuentas que tiene el señor Daniel Sancho las tiene aperturadas. Una con su padre y otra con su abuela. Y hemos pedido información, nos hemos remontado al año pasado. Vamos, concretamente a octubre del año 22. Que me diga dónde está esa cuenta y si él ha accedido a esa información, que la enseñe igual que yo la he enseñado. Joaquín. Sí, yo creo que... Sí, hola, muy buenas. Mira, yo en el tuit lo explico, ¿no? Es una parte que saco para el libro. No le voy a contar a Carmen Balsagón lo que ella quiera. Luego va a leer el libro y lo va a entender muy bien. Pero aparte... Evidentemente esto es un negocio y yo entiendo que él haya soltado el BIF para que cebara un poco y que compren el libro y que en el libro lo entenderemos. Bueno, pues lo compraremos y lo entenderemos. Este de esto a mí no me va a dar lecciones una persona que lleva confundiendo, mintiendo y tergiversando desde que tomó parte de la defensa de Daniel Sancho. Y antes he dicho algo muy importante. Madre mía. Sea más claro no puede ser. Que lleva mintiendo desde el principio y manipulando. Daniel en su declaración dijo que tenía una tarjeta que tenía que ver con Edwin Arrieta. De ese tema no se quiere hablar. No se quiere hablar tampoco del restaurante de cientos de miles de euros que fueron a España. Ese restaurante, si no he contado antes, ¿dónde está el dinero? ¿Es que no interesa saber dónde está el dinero? ¿No se sabe lo que es una estafa en España, ella que es abogada? No, vamos a ver. Si el dinero existe, usted ha dicho, usted ha dicho que Daniel Sancho tenía apertura de una cuenta o figuraba en una cuenta, como entiendo, como cotitular, con el señor Arrieta y tres personas más. En una cuenta del Banco Santander, en una sucursal madrileña. Eso es falso. Eso es falso. Y espero... A ver, Carmen Balfagón sabe hablar muy bien. Hay que tener en cuenta que es abogada, que además está acostumbrada a estar en la televisión. De hecho, ella no lleva... O sea, estamos viendo 2 horas y 26 minutos de mañanero. Ella lleva desde que comienza el programa ahí, hablando de otros temas. Yo no sé si ella se esperaba que Joaquín Campos fuera a entrar, pero ella ya llevaba más de 2 horas ahí en el programa. Como ha estado en Son Soles, como ha estado en Espejo Público, como ha estado en diversos programas de Telecinco, en Mediaset. Es decir, que es que ella se dedica a esto, a comentar también un poquito la última hora de suceso y ella, bajo su prisma de abogada, pues comenta cómo podía haber sido, cómo no podía haber sido, cómo es, cómo se tendría que haber denunciado, que según las leyes, qué es lo que se puede hacer en cada caso, de un padre que ha hecho no sé qué y no sé cuánto, en fin, de cualquier tema, ¿no? Y claro, ella sabe cómo jugar muy bien con las palabras. Y ella, repitiendo la misma palabra 3 veces, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Lo único que quiere hacer es ganarse a la audiencia y que le entre en la cabeza que este señor está mintiendo. Yo le digo a usted que sí, igual que era falso. Yo me quiero totalmente que Joaquín Campos no se inventa nada y que cuando le ha llegado eso es porque lo ha súper investigado, que tiene todo certificado y es porque es así. Y dudo mucho que se tira a la piscina con algo así. Eso es falso, que usted dijo que Daniel Sancho había llenado de plástico toda la escena donde se produjeron los hechos. Eso es falso. Eso... Como tantas y tantas cosas que usted ha dicho. Y espero, espero, con muchas ganas poder leer su libro. Porque cada cosa que sea falsa... Sí, seguramente... No, no, perdone, estoy hablando yo. ¿Me permite terminar? Porque cada cosa que no sea... Sí, claro. Usted está ahí todos los días, a mí me han llamado... Perdón, Joaquín, pero si no, no nos aclaramos. Vamos a dejarle que termine Carmen y luego puedes hablar, ¿vale, Joaquín? Venga, adelante. Si usted con todas estas teorías que no puede demostrar y si tenemos que esperar a ver el libro, esperaremos y desde luego a la vista del libro se toparán las acciones legales. Guau, ya lo está amenazando con denunciarlo, ¿eh? Bueno, ¿y qué va a denunciar ahí a Joaquín Campos? Que ha dicho que tenía una cuenta con cinco personas más y eso es denunciable. Pregunto, ¿eh? Yo no sé qué gravedad tiene del asunto. ¿Qué gravedad tiene? Que tenía una cuenta con el Guinarrieta y que ahí le habría suministrado el dinero. O sea, sabemos que ha habido otra fase de dinero. El cómo da igual, ¿no? Da igual que fuera en una cuenta en conjunto con varias personas más y de ellos dos en concreto. O que es Guinarrieta el de traspasar el dinero de una cuenta colombiana o chilena, ¿no? Que también trabaja allí. En este caso a una española. O sea, no le veo yo ahí el, no sé, el hueco para meter la denuncia. Eso es falso, señor Campos. Eso es falso. Y usted sabe que es falso. Como tantas y tantas cosas que usted ha dicho. Porque evidentemente usted no representa la profesión del periodista en España. Joaquín, aguántame un segundo que te voy a dar la palabra, Carmen. Usted no representa al periodismo en España. ¿Dónde este asunto con Rodolfo? Qué feo. ¿Y qué te dicen? Que es mentira. Y no solamente eso. He aportado las pruebas. Está enfadado. Vamos a ver, ya no sé si está enfadado. Es que es muy gratuito que una persona salga diciendo que él sabe que Daniel Sánchez de Guinarrieta en una sucursal madrileña del Banco Santander tiene X dinero, tiene X dinero y que eso sea falso porque lo está demostrando la propia entidad. Joaquín, adelante. Sí, bueno, voy a explicar. Yo no he dicho que tenga X dinero. He dicho que había una cuenta abierta con cinco personas. Es mentira. Dejas terminar mi obra, ¿verdad? Sí, ahora le toca a Joaquín. Sí, claro. Yo te he dicho que te lo voy a demostrar, pero antes te he preguntado varias cosas. Tú me hablas a mí de mentiras. Entonces he estado hablando de cuchillos para cortar cocos que era falso, de tórax que habían aparecido que eran falsos y ahora han salido a la luz, están saliendo a la luz las actas de lo que ocurrió en el juicio y se está demostrando que Edwin Arrieta, los arañazos que tenía Daniel, que habéis estado hablando mil veces de intento de violación, fueron en defensa propia, como cuando una persona se está ahogando. De esto no queréis hablar. Tampoco de la tarjeta que tenía de Edwin Arrieta con un montón de dinero mensual, que él mismo reconoció en la declaración. Y sobre todo de algo muy importante. Se ha dicho por activa y por pasiva, y hay muchos testigos que lo han dicho y muchas personas que lo saben, que se envió un dinero, no a esta cuenta de la que estamos hablando, se envió un dinero varias veces, de acuerdo, para montar un restaurante. ¿Dónde está ese restaurante o eso? ¿Me lo puedes decir? Pero señor Campos, está usted diciendo no a esta cuenta. O sea, usted señala. Lo que está demostrando aquí Joaquín Campos, que es un móvil económico, ni pasional ni leche, que lo único que quería era el dinero de él y listo, es lo que está dando a entender. A una entidad, a la entidad Banco Santander, en una sucursal madrileña, yo le demuestro que eso es mentira, que es falso. Ahora me dice usted, no en esta cuenta, usted me habla de una tarjeta que Daniel lo reconoce en su primera declaración. Si usted, que no lo dudo, tiene acceso a todas las actuaciones judiciales, dígame en qué folio de las actuaciones, Daniel reconoce lo de la tarjeta. Daniel reconoce lo de la tarjeta. Mire, señor Campos, yo no quiero discutir con usted porque no... Porque me está dejando sin argumento. Me merece la pena. Máxime, cuando está partido, de que yo miento. Yo le he dicho... No, perdóneme. Yo le he dicho que lo que usted ha dicho es falso. Y se lo demuestro con documentación. Que yo tengo que esperar a leer su libro. Yo le digo que no es falso. Bueno, pues... Demuéstreló. Pues tendremos que esperar a ver qué documentación se aporta. Pero me gustaría, Joaquín, hacerte una pregunta. Tú, ¿dónde quieres llegar con este tema? De la cuenta, de las cinco personas y del dinero. Bueno, yo creo que esto demuestra que hubo premeditación. Creo que es lo que quiere plantear, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? El cambio de dinero. Tú sabes lo que pasa, te lo voy a explicar. La persona que está ahora mismo confrontándose a mí en una discusión extraña es una persona que tiene parte en todo esto. La gracia de todo esto es que yo soy la única persona que no tiene parte. ¿De acuerdo? A mí se me ha acusado mucho. Claro, Carmen Balfagón está cobrando un dinero por defender a alguien. En este caso, Joaquín Campos le da igual... O sea, quiere la verdad. O sea, le da igual estar de un lado o de otro. Porque él, en este caso, no cobra dinero si gana o pierde Daniel Sancho, más o menos años. O Edwin Arrieta, si se le da más dinero o menos a la familia. No, no. Él aquí es independiente. Hace mucho de haber estado del lado de Edwin Arrieta. Yo estaba del lado de la justicia. Pero si yo encuentro que Edwin Arrieta tenía una cuenta o que parte de ese dinero que ha recibido era de gente que ha sido acusada de paramilitares y de sobornos, también lo digo. Ahí está la diferencia entre una persona que tiene parte de intereses y que ha estado mintiendo o manipulando a la opinión. ¿Por qué Carmen Balfagón tiene conflicto de interés? Evidentemente. Es la abogada, tiene que defender a Daniel Sancho y va a decir lo que sea necesario para intentar defenderlo. Como es lógico, ¿eh? Para que creyera algo que... Joaquín, pero no me has respondido a la pregunta. Y que sabíamos... Sí, dígame. Que no me has respondido a la pregunta. ¿Cuál es tu hipótesis? Dígame. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis? Sacando a reducir esta cuenta que Carmen dice que sí, que es abogada de la familia Sancho, Carmen dice que no existe. Pero te lo he mostrado. Pero él está diciendo que no. ¿Tú dónde quieres llegar? Diciendo que existe esa cuenta en la que están ellos dos más otras tres personas y que dónde está el dinero. ¿Por qué dices esto? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu hipótesis? El móvil del crimen es económico. No fue ningún intento de violación ni romper ninguna. El móvil del crimen fue económico. Pero vamos a ver. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero habría ahí, según tu información? No, yo no digo en esa cuenta. He dicho que esa cuenta al menos ya descubrí a estas personas. Todo el dinero no sé dónde está. Eso es lo que está preguntando. ¿Dónde está el dinero? Ya la he preguntado varias veces. ...que ha hablado y ha salido en 20 minutos, han salido de transferencias que se hicieron. Hasta el propio Juan Gonzalo Ospina, cuando antes hablaba del dinero, que ahora no habla, ¿de acuerdo? Ya dijo que al menos 250.000 euros en una rienda envió en vida a España. Vamos a ver. El señor Ospina no habla porque no lo ha podido demostrar. Y yo tengo mucho respeto al señor Ospina. Y el señor Ospina no está aquí y no se puede defender de lo que estamos diciendo. Así que os voy a pedir a los dos que hagamos un elipsis de su nombre. Y que si él tuviera conocimiento de que hay una cantidad de dinero a favor de la persona que ha fallecido con unos herederos legítimos, estaría peleando por conseguirlo. Por favor. Es que es de cajón. ¿Y por qué, Carmen? Carmen, de cajón, perfecto. Déjame que te haga la pregunta yo al contrario. ¿Cómo es posible que la familia Arrieta el primer mes se sintiera confugida y afectada por la desaparición de Arrieta y haberse quedado, como le dijeron, en la pobreza? En 13 meses no se haya vuelto a hablar del tema. Pero mire usted, eso se lo pregunta usted al representante... Si no ha cobrado la indemnización... No, perdone. Eso se lo pregunta usted al representante de la familia del señor Arrieta. Yo eso no lo voy a contestar porque no soy la representante de ellos. No hablemos de Juan Gospina porque Juan Gospina no está aquí. Claro, es que estaría interesante que hubiera estado Juan Gospina y también para comentar, pero si no estaba para defender a la otra parte, pues no se puede. Son preguntas que se le deberían lanzar a él, pero ahora mismo no está con nosotros. Le voy a dar las gracias a Joaquín. Veremos qué es lo que ocurre con esa... Claro, nos falta leer el libro. ...que aseguras que mantienes, que tienes pruebas... Bueno, nos falta por leer el libro. La verdad que para mí es un brutal repaso que le ha dado a las dos partes y hace falta también, ¿no? Como que hay cosas que ve extrañas, que no le han gustado y si tiene que tirar a las dos partes, ¿por qué? Pues porque es una persona independiente que no tiene nada con nadie, simplemente quiere la justicia, ¿no? Evidentemente, si a mí me llegara alguna información, como él bien ha dicho, de que, no sé, en la parte de Edwin Arrieta pues ha habido algo turbio. De hecho, investigamos en su momento hace un año, ¿no? Oye, si había alguna información, si había alguien que decía algo en contra de Edwin Arrieta, si era un acosador, o sea, lo tuvimos... Si era un narcotraficante, al final todo eso era mentira. Entonces, si hubiera sido así, pues podríamos haber dicho, mira, podemos tirar por aquí que es verdad que la tenía acosado, que la estaba amenazando, que es de muerte y, bueno, fue una forma de... O tú o yo. Pero es que no es el caso, no es el caso, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!